Todas las protestas, y yo llevo muchas y he hecho muchas huelgas porque también he tenido una etapa sindicalista, se hacían con autorización de la dirección de gobierno. Entonces también les anuncio que todos los tractores que pasaron por el casco urbano incumpliendo las ordenanzas municipales y sin autorización de la dirección de gobierno van a ser sancionados. La policía local la toma nota de la matrícula y se les va a proponer para sanción. Por lo tanto, encantados de que se manifiesten. El alcalde de Mérida está encantado de que los y las tractores se manifiesten, porque los va a multar a todos. ¡Con dos cojones! Así tendrá más pasta para sanidad y para educación. Él dice que ha hecho muchas huelgas. No lo sé porque nació en 1975 y solamente en 1999 ya se enchufó a la vida política. Ha hecho de todo. Concejal, asesor, jefe de gabinete de un consejero, diputado y alcalde. No es que haya hecho muchas huelgas, es que lleva literalmente media vida, 24 años, viviendo de huelga. Bueno, y de tu dinero. ¡Sélleme la pasta! Y además, los y las tractores no han pedido permiso para manifestarse. No como él, que sí pidió permiso a su pueblo para subirse el sueldo el pasado mes de junio. 230 euros más al mes, porque pagan los plebeyos. Y solo nos cuesta 67.000 euros al año. Eso es poco, eso es poco. Vamos, que nadie más perfecto para dar lecciones de legalidad, de moralidad y especialmente de ética y de democracia. Y su señoría da tomar por culo.